El Retiro y su Fiesta de los Negritos Ramón García, gózalo Como me gusta bailar y tomar mucho agua ardiente Yo me voy a parrandear, al retiro con mi gente Será porque soy de allá, que mi sangre es tan caliente Pero para bien gozar, ahí está el mejor ambiente Por eso me voy pa' allá, contento y sin amarguras Pues la fiesta en los negritos, eso es una sabrosura Por eso me voy pa' allá, a rumbear con las guarseñas Porque una fiesta en mi pueblo, eso sí es la verraquera Y me voy pa' allá, voy pa' allá Me voy a gozar la vida Voy pa' allá, voy pa' allá En mi tierrita querida Voy pa' allá, voy pa' allá Me voy a gozar la vida Voy pa' allá, voy pa' allá En mi tierrita querida Carbonero, ¿qué te paso, papá? Gózelo, barseña De vivir en la ciudad Siempre en la misma rutina Un ratito he de sacar Para disfrutar la vida En el huaso me verán Entre amigos y placeres Tomando varón no más Y con bonitas mujeres Por eso me voy pa' allá Donde sí hay mujeres bellas Y en la fiesta en los negritos Me voy a bailar con ellas Por eso me voy pa' allá Donde mi gente me espera Porque una fiesta en mi pueblo Eso sí es la berraquera Y me voy pa' allá, voy pa' allá Me voy a gozar la vida Voy pa' allá, voy pa' allá En mi tierrita querida Voy pa' allá, voy pa' allá Me voy a gozar la vida Voy pa' allá, voy pa' allá En mi tierrita querida Un saludo para todos los sebanistas Pa' que lo bailen Voy pa' allá, voy pa' allá Me voy a gozar la vida Voy pa' allá, voy pa' allá En mi tierrita querida Voy pa' allá, voy pa' allá Me voy a gozar la vida Voy pa' allá, voy pa' allá En mi tierrita querida Apretadito ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Yepa!